¡Mamá! ¡Erik no quiere jugar conmigo! ¡No es cierto! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Que juegue conmigo! Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos Y el sol del invierno se nos ponga flojo Y nos cachete la cara en el espejo Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas Y nos falte el llanto, la risa y la bulla de nuestros diablillos que ya estarán lejos Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada Y nos duela todo cuando solo exista la casa vacía Y anda en el silencio tu sombra y la mía Nos querremos tanto que nuestro cariño Llenará la ausencia de nuestros diablillos Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañero mío Serán nuestros años, llenos de dulzura Serán nuestros días, llenos de poesía Andaremos juntos, viejitos inquietos Las cuatro estaciones de un mundo de nietos Y verás, mi vida, que miente el espejo Pues seremos novios Cuando estemos viejos Los tres estaciones de un mundo de nietos